Autoridades investigan a dos hombres por el delito de abuso sexual en el municipio de Samaná, Caldas. El rector de una institución educativa tendrá que responder ante las autoridades por actos sexuales con menor de 14 años. Investigadores de la SIJIN de Caldas lo capturaron el miércoles pasado. Los hechos habrían ocurrido en agosto del 2015. Al parecer, aprovechaba que una estudiante de 8 años ingresaba a su vivienda a jugar con la hija de este de la misma edad para tocarla. La víctima le contó a su madre, quien puso en conocimiento a la policía, en la audiencia lo mandaron para la cárcel. El segundo caso habría ocurrido el año pasado en otro centro poblado de Samaná. La madre de una niña afectada narró que su hija les contó a una de sus vecinas sobre los tocamientos que le efectuaba un vecino. Ellas posteriormente le contaron a la mujer, quien denunció al sujeto. Sin embargo, las víctimas podrían ser más. La madre relató que al señalado lo conocen por ser amoroso con la hija con la que convive y respetuoso con sus vecinos. Se sentía confiada cuando la pequeña iba a jugar con su amiga, pero dentro de la vivienda del sujeto habría cometido los abusos. Denunció que recibió amenazas de muerte y pide celeridad a la justicia.